A dos kilómetros escasos del sexto Foro Mundial del Agua que se celebra estos días en la ciudad francesa de Marsella, se inauguró ayer el Foro Alternativo Mundial del Agua, FAME, una iniciativa que surge para denunciar y demostrar que el Foro Oficial tiene un solo objetivo, marcar las normas que van a seguir rigiendo la comercialización mundial del agua. Grandes empresas, bancos y multinacionales convierten un recurso natural y un derecho humano reconocido por la ONU en otro producto más del mercado internacional. El FAME condena el negocio del agua de enormes dimensiones y muy lucrativo que se encuentra bajo el amparo de organismos oficiales y gobiernos de todo el mundo. El Foro Oficial está organizado por el Consejo Mundial del Agua, una entidad autoproclamada que no tiene ninguna representatividad de la sociedad civil, aunque así lo pretenda. Tiene su sede en Marsella y cuenta con el apoyo financiero público y privado, entre ellos el Estado francés y las mayores empresas multinacionales de gestión del agua. El Foro Alternativo, sin embargo, está promovido por organizaciones internacionales, asociaciones ciudadanas, sindicatos de todo el mundo y algunas administraciones públicas solidarias con la gestión del agua como bien común. Su objetivo es dar voz a los verdaderos afectados por las actuales políticas mercantilistas del agua y resaltar las alternativas y soluciones concretas al problema fundamental de acceso al agua y a servicios de saneamiento. No es la primera vez que la sociedad civil se une y actúa para garantizar la preservación de recursos naturales como el agua y su gestión. Anteriormente se dieron encuentros específicos como por ejemplo foros de Florencia, Génova, México o Estambul celebrados desde 2003. Encuentros que han sido la base para un movimiento de alcance mundial de lucha para la recuperación del agua como bien común de la humanidad. Derecho que se ha reconocido hace poco en la ONU, 2010, pero que tarda en concretizarse. El Foro Alternativo Mundial del Agua de 2012 pretende impulsar y ampliar este movimiento ciudadano en favor de una gestión ecológica y democrática del agua. Para ello está desarrollando un extenso programa de actividades que incluye talleres simultáneos, debates, iniciativas para los jóvenes y asambleas generales con los participantes. También se llevará a cabo la presentación del Tribunal del Agua, así como una marcha ciudadana y una interesante oferta cultural y artística. Todo ello estará articulado en 11 ejes temáticos entre los que destacan agricultura y seguridad alimentaria, derecho al agua, cambio climático, gestión del agua, cuestiones de género, conflictos y extracción. En definitiva, el FAME pone desde ayer su acento en la dinámica de movimientos ciudadanos y asociativos con expertos y representantes de 150 países de todo el mundo. Ellos son los encargados de exponer sus propuestas de una forma democrática, participativa y abierta en un foro donde el acceso es totalmente libre y gratuito. En contraposición, en el Foro Oficial Mundial del Agua son necesarios entre 300 y 600 euros para participar como público, un foro que el FAME denuncia y donde se están produciendo reuniones a puerta cerrada entre estados, multinacionales y bancos para repartirse la tarta mundial del negocio del agua. El foro que el bello, el Elegio del Agua son las complicaciones y de las relaciones, intercubo que el bello del agua. El Elegio que el bello se está produciendo reuniones a personas que determinan grados, la libertad con las espacias y supervisores y que no se están produciendo a las empresas, del Elegio que el bello se ha convertido en el perfil. El Elegio que el bello se está produciendo después de un avión de las personas, el Elegio que el bello se está produciendo a las personas y que el bello se está produciendo. Gracias por ver el video.